¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en un nuevo programa de la otra cara de la moneda hablando sobre los temas más importantes que ocurren en nuestro país y vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es el manejo de nuestros datos, de nuestra información. Todo esto a raíz de lo que ha pasado con WhatsApp, ustedes lo saben, una actualización que se anunció por parte de la compañía a la cual pertenece, que es Facebook, y se anunciaron algunos cambios, cambios básicamente en el manejo de nuestra información y eso ha generado muchos temores, mucha expectativa y también mucha controversia, tanto que muchos han decidido cerrar su cuenta en WhatsApp y pasarse a otras aplicaciones. Vamos a hablar sobre ese tema, no solo sobre lo que pasa con WhatsApp, sino por supuesto qué pasa con nuestros datos, si realmente se está garantizando la protección de esa información que es nuestra, que es personal y que a veces, queriendo o sin querer, terminamos compartiendo con todas estas aplicaciones. Por eso nos acompaña Andrés Mendoza, él es experto en seguridad informática, Regional Technical Manager de Soho Corporation. Andrés, gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Andrés, lo decía, esto ha generado mucha polémica y hay muchas preguntas alrededor de este tema, de lo que ha pasado con WhatsApp. ¿Qué es exactamente esta actualización y qué implica para nuestra información? Definitivamente ha sido un boom, digámoslo así, y la noticia se ha convertido en una noticia viral también, ya que muchos usuarios han empezado a compartir en sus redes, haciendo preguntas. ¿Qué pasa con esta actualización? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles fueron los cambios? Incluso he escuchado muchos usuarios que ya recibieron el mensaje en donde Facebook les pedía desde el pasado jueves y viernes que por favor acepten o rechacen una modificación en sus políticas respecto a la captura de datos personales. Muchos usuarios conozco que lo que hicieron fue aceptar y continuar porque quiero seguir usando mi aplicación, quiero seguir chateando o quiero seguir haciendo la actividad que realizaba. Pero recién ahora muchos están escuchando qué realmente es lo que significaba aceptar esa nueva actualización y algunos están, como bien lo mencionaste, tomando la decisión de decir, no, yo ya no quiero continuar usando esta aplicación debido al uso que están dando con mis datos. Fundamentalmente, esta modificación se radica en el hecho de que WhatsApp, que forma parte de la empresa Facebook, además de recolectar los datos, algo que ya venía haciendo hace varios años, ellos recolectaban información como sus datos de contacto, el número de teléfono, la ubicación, que son datos que ya lo hacía hace mucho tiempo. La diferencia ahora es que se agregan dos o tres datos más, que van a estar dentro de la nueva recolección a partir del 8 de febrero, pero el punto más importante es que todo el conjunto de los datos recolectados ahora se va a compartir con las otras unidades de negocio de la organización, que en este caso son las aplicaciones de Facebook e Instagram. Principalmente para que estas aplicaciones puedan enviar publicidad dirigida, digámoslo así. Es decir, conociendo datos de la ubicación, del número de celular o de los contactos que tiene un usuario de WhatsApp, Facebook podrá ofrecer publicidad dirigida, sectorizada, localizada y así, digamos, todas las operaciones que ellos van a realizar. Estos son los cambios en una breve explicación respecto a qué es lo que está haciendo WhatsApp y qué es lo que va a entrar en vigor a partir del 8 de febrero. Pues son cambios significativos y muy importantes en lo que tiene que ver con nuestra información. Ahora, también lo decía, mucha gente ha dicho en este momento, dejo WhatsApp, cierro la aplicación, cierro mi cuenta. ¿Tiene eso significado o al menos vale la pena tomar una decisión como esa cuando seguimos utilizando otras aplicaciones de Facebook, como la red social Facebook y también como Instagram? Definitivamente acabas de dar en el clavo con una pregunta muy importante. No se trata solo de cerrar mi cuenta y eliminar WhatsApp, porque de una u otra manera, Facebook es la que más captura información nuestra, ya que en todas las operaciones que hacemos en Facebook, desde buscar a una persona, desde hacer un comentario, colocar un like en una empresa, en una marca, en un producto, eso tiene una gran cantidad de datos que son capturados, extraídos de nuestro perfil para posteriormente ser vendidos, no solo a Facebook, que con sus otras unidades de negocios, sino a empresas de terceros, que en este caso son los vendors, digamos así, los fabricantes, los productores que quieren publicitar algo. Así que la verdad, si yo tengo que dar mi opinión al respecto, no sirve de nada que elimine mi cuenta de WhatsApp, si sigo utilizando Facebook o Instagram, porque esas dos plataformas son las que más capturan datos en comparación con WhatsApp en este escenario de las tres que le pertenecen al mismo fabricante. Claro, hablando de otro sentido también que la gente ha comentado mucho, y es bueno, cerro WhatsApp, pero me paso a otras aplicaciones. ¿Realmente también vale la pena hacer eso? Porque otras aplicaciones también van a manejar nuestros datos, sea Telegram u otra similar. Hay dos puntos muy importantes. El primero de ellos, como bien lo mencionas, es, ok, yo puedo cerrar esta aplicación llamada WhatsApp, y me paso a Telegram o a Signal, por ejemplo, que son dos de las que han cobrado más renombre. Existen muchas otras más aplicaciones, algunas, digamos, más invasivas o menos invasivas respecto a los datos, pero si yo continúo utilizando las otras aplicaciones, voy a seguir en el mismo esquema. La realidad es que, como decía hace un instante, todo depende del uso que nosotros damos a las aplicaciones y en Internet. Todas estas aplicaciones que estamos mencionando son gratuitas. El hecho de que sean gratuitas, el fabricante es el que decide poner en su política qué es lo que voy a capturar y qué es lo que no voy a capturar y con qué finalidad. Y al yo usar esa aplicación, estoy prácticamente aceptando. Desde el momento que descargo e instalo la aplicación, estoy aceptando todas esas políticas de que voy a ser auditado, si se quiere utilizar la palabra, en inglés se dice mucho el tracking, hacer un seguimiento de mi comportamiento, de qué es lo que estoy realizando. Ahora, la segunda parte es qué pasa cuando me voy a otra aplicación. Muchos dicen, me voy a Telegram, que es más seguro, correcto, pero al día de hoy WhatsApp se ha convertido en un commodity, en algo que todo el mundo está usando. Incluso veía yo algunos comentarios donde dicen, bueno, ¿qué pasa con los grupos de WhatsApp de la escuela? Ahora que estamos estudiando desde la casa, trabajando desde la casa, lo que hicieron los profesores en las escuelas es crear un grupo para notificar respecto a los deberes, a los trabajos, a las actividades que hay que hacer. Dicen, si yo me voy a Telegram, ¿cómo hago para seguir formando parte de ese grupo? La realidad es que no es factible tener Telegram y formar parte de un grupo de WhatsApp no es posible. Todo el mundo debería estar en Telegram para crear un grupo en Telegram y continuar la operatoria que se quiera realizar, sea un grupo de escuelas, sea un grupo de estudio, o incluso las cuentas empresariales. Aparece el WhatsApp Business, en donde ya se están vendiendo y ofreciendo productos a través de WhatsApp. Entonces, muchas de esas cosas son las que yo tengo que poner en la balanza para realmente decidir si tengo que cambiarme o si tengo que continuar usando esto, pero con mesura, sabiendo los datos que yo voy a compartir, almacenar, y obviamente también poniendo atención a que cuando instale una aplicación, qué información me está pidiendo, y para saber si estoy de acuerdo o no en compartir esos datos. Andrés, mire, usted ha hablado de un tema muy importante, y es qué tan conscientes somos de esa información que compartimos. Con esto que ha sucedido con WhatsApp, pero también desde hace mucho tiempo, ¿realmente la gente ha tomado conciencia de la importancia de su información, de sus datos, frente a todas estas aplicaciones? ¿O simplemente le dan OK, viene un letrero que dice actualización, dicen listo, está bien, y siguen adelante? Yo diría que un 99% de las personas realicen esa actividad que acabas de mencionar. Le doy OK, continuar, y quiero seguir con lo que estoy haciendo porque quiero usar esta aplicación, no quiero que nada me detenga. Pero ahora, yo diría que con este boom, a partir de este fin de semana, como dije, jueves, viernes de la semana pasada, apareció la notificación. Esta noticia de los cambios, la cobertura de los medios, las entrevistas como las que estamos realizando ahora, han empezado a sembrar esa duda en los usuarios, a decir, ojo, ahora estas aplicaciones o estas empresas de servicios van a poder entrar a mis datos. ¿Qué hago? Tomo una decisión, voy a cambiar, es decir, se generó la incógnita y ya la gente está empezando a mirar si realmente vale la pena o no. Yo en una entrevista pasada había mencionado, decir, bueno, si yo utilizo esto con una finalidad muy puntual, hago cierto tipo de actividad, soy una empresa que vendo productos a través de WhatsApp Business, por ejemplo, definitivamente no voy a cambiarme. O las transacciones que realizo por ese medio son seguras, las conversaciones, eso es un punto muy importante, esto quiero aclarar también, ya que muchas personas dicen, ah, pero yo hablo con mi mamá sobre ciertos temas, esas conversaciones se las van a vender o se las van a compartir con Facebook o con Instagram, la respuesta es no. Todo lo que son chats o conversaciones son cifrados, son protegidos en una tecnología que se llama end-to-end, que significa que solo el usuario que tiene el chat en sus celulares es quien puede ver esa conversación. Lo que se está compartiendo acá son datos más referentes a la localización del teléfono, al número de celular, que con eso se puede identificar el país, la ciudad, por ejemplo, y hacer publicidad dirigida basado en esos datos. Entonces, ese es un punto muy importante que tengo, que debo tener en cuenta a la hora de decidir qué es lo que vamos a realizar. Claro, las fotografías también tienen algún riesgo de que se compartan, porque mucha gente comparte sus fotografías, incluso fotografías íntimas, y mucha gente dice, bueno, esas fotografías, ¿en dónde van a parar? La respuesta muy simple es no, al igual que las conversaciones, fotografías, videos y todo, todo texto, digámoslo así, o gráfico que yo comparte en una conversación, no es auditable, no es traqueable, o no está siendo recolectado por WhatsApp. Como mencioné hace un instante, lo que se recolecta son datos referentes a localización, identificador, número de teléfono, pero sí hay un dato muy crítico, y quizás ese es uno de los cambios más importantes, ya que Facebook va a recolectar también mi lista de contactos. Es decir, que si yo tengo 200 personas en mi agenda, esos datos la aplicación va a leer, va a saber cuáles son los contactos que tengo, los números de teléfono, va a saber también quizás con quién más chateo, o con qué otros grupos interactúo. Esos datos se recolectan con fines analíticos y también para publicidad, pero más no el contenido. Había mucha gente preocupada respecto a las fotos, como mencionaste, videos, que pueden ser de tema educativo, de tema laboral, o incluso datos sensibles, como mencionaste, fotografías críticas e íntimas, que quizás no deben ser divulgadas. Pues Andrés, tengo que hacer una pausa, pero seguimos hablando al regreso sobre este tema tan importante, sobre la protección de nuestros datos personales frente a todas estas aplicaciones. Ustedes recuerden que pueden participar también a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN, pueden participar, vamos a estar, por supuesto, leyendo sus comentarios. Hacemos la pausa y volvemos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Estamos hablando sobre lo que ha pasado recientemente con WhatsApp, los cambios que se vienen en cuanto al manejo de nuestra información. Y, por supuesto, ustedes pueden participar, numeral WhatsApp. Así, lo hemos dado la posibilidad para que ustedes participen a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. Y hemos estado conversando estos minutos con Andrés Mendoza, el ex experto en seguridad informática. Andrés, aquí en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de garantizar la protección de nuestros datos en cuanto a las empresas, en cuanto a este tipo de aplicaciones. Recuerdo hace un tiempo que la Superintendencia había emitido ya hacia Facebook algunas reglamentaciones y algunas peticiones para que se protegiera la información de los usuarios aquí en Colombia. ¿Qué tanto pueden hacer los gobiernos frente a todas estas aplicaciones y a estas compañías? Definitivamente es un punto muy importante y es algo que ha cobrado mucha relevancia desde que empezó esta pandemia, ya que nos hemos tornado a ser un mundo más digital. Esta tendencia ya venía ya hace varios años, pero definitivamente el COVID y la pandemia han sido los disparadores para que los negocios o organizaciones, escuelas, como mencionaba antes, tengan que digitalizarse al 100%. Y de ahí la primera incógnita que nace es qué pasa con la información que está siendo utilizada, capturada, transferida, movilizada, utilicemos cualquiera de estas palabras, en Internet. ¿Quién la controla? ¿Quién la regula? O sea, si es correcto o no realizar ese tipo de operaciones. Entonces, de ahí viene una vinculación a una ley que se publicó en el 2018 en la Unión Europea que se llama GDPR, la Ley de Protección de Datos Personales, que esto ya existía hace varios años, pero lo que hizo fue actualizarse a la realidad, a las nuevas operaciones, a lo que necesitamos ahora. El hecho de que cada país o cada región tenga una ley actualizada es uno de los primeros puntos más importantes. Ven, mencionaste, la superintendencia realiza algunas investigaciones, pero lo realiza con una ley que está desactualizada en Colombia. La Ley de Protección de Datos Personales o de ABIAS Data, data en este caso, o sea, fue modificada o actualizada la última vez en el año 2012 aquí en Colombia. Imagínate desde el 2012 hasta esta actualidad cuántos cambios hubieron, y no solo en los últimos ocho años, sino en el solo 2020. ¿Cuánto cambio hubo? ¿Quién está controlando? Entonces, definitivamente la justicia y los gobiernos quizás no pueden solicitar o sancionar o pedir mucho con una ley que no esté actualizada. De ahí es que se empiezan a solicitar leyes internacionales y demás. El día de hoy... En el 2019, la Ley de Protección de Datos Personales de Europa se iba a expandir al resto de los países y las regiones a nivel mundial, pero hasta el momento Brasil es el único país que ha actualizado su Ley de Protección de Datos Personales, que obliga a empezar a tomar recaudos sobre información sensible. ¿Qué se captura? ¿Qué se obtiene? ¿A quién se lo comparte? ¿Y si tiene permiso para compartir? Y un punto muy importante dentro de esas leyes es el concepto del derecho al olvido. Que si yo soy usuario de un producto y el día de hoy acabo de cancelar ese servicio, yo tengo el derecho de solicitar a esa empresa que elimine todos mis datos personales que han sido capturados y los borre completamente de sus servidores, para que no ocurra cosas como las que pasan el día de hoy, que me llaman por teléfono y me dicen, yo sé que usted es cliente de la empresa B, yo soy de la empresa C, yo sé que usted paga tanto. ¿Cómo puede esa empresa llegar a saber todo ese tipo de información? ¿Qué es información sensible? Es información privada en la que interactúan dos personas, el vendedor y yo como consumidor. Otras empresas no deberían tener acceso a esa información, pero desafortunadamente eso ocurre en el día de hoy y mientras no se modifiquen las leyes, definitivamente vamos a seguir con esta problemática. Claro. Andrés, ¿qué podría hacer una persona para realmente garantizar la seguridad de sus datos? Sí, creo que es una pregunta bastante compleja, porque evidentemente lo que estamos viviendo en este momento nos lleva a utilizar las redes sociales, a utilizar medios como WhatsApp, como Telegram, y eso incluye unos términos y unas condiciones que prácticamente estamos también llevados a cumplir. Definitivamente, tú lo dijiste, estamos adaptados a este nuevo mundo digital en donde necesitamos de estas aplicaciones, sea para trabajo, sea para actividades personales. Entonces, el punto principal es que debemos empezar a educarnos más en cuestiones de seguridad. Nosotros, las empresas, generalmente lo que hacemos es un concepto de awareness, de capacitación, de concientización, de que la gente entienda qué es lo que pasa cuando yo le doy aceptar o cuando le doy instalar una aplicación que dice que, por ejemplo, va a entrar y leer toda mi lista de contactos. En una de las charlas dentro de mi organización que hacemos, siempre pongo un ejemplo muy simple en donde les digo, todos quieren una linterna para instalar en su celular. Hay unas aplicaciones que hacen que la linterna se ponga de colores azul, verde, amarillo, y eso me parece lindo. Entonces, yo voy a mi aplicación, si tengo un Apple Store o si tengo un Android, voy a la aplicación y la descargo una linterna. Pero solo por el hecho de querer ver rápido esa interacción de los colores, le doy siguiente, siguiente, aceptar, continuar. Nunca leí que la linterna quería mandar mensajes de texto, quería leer mi lista de contactos, quería conectarse a Internet. ¿Por qué una aplicación que lo único que hace es ser una linterna debe leer mi lista de contactos? ¿Qué es lo que está pasando con esas aplicaciones? Son aplicaciones maliciosas que me roban mi lista de contactos o incluso ha habido situaciones en donde una aplicación como una linterna está mandando mensajes de texto a números premium, números como, mande horóscopo al 2020, y eso a mí me cuesta dinero, me descuentan de mi crédito, de mi celular. Para mí fue transparente instalar la linterna, pero detrás de eso me acaban de robar mis contactos, me acaban de robar mis datos, me acaban incluso de descontar los 20 mil pesos que tenía en mi celular, por ejemplo, o quizás me causó un fraude mucho más grande. Entonces, la concientización, el detenerse un minuto a leer, a ver qué es lo que me piden, a ver qué es lo que voy a utilizar, o incluso también entender que información sensible como datos de una tarjeta de crédito, el código de seguridad, la cuenta bancaria, no deben ser compartidas por ese tipo de medios, por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp, o incluso ni siquiera tal vez en un correo electrónico, eso debe ser compartido por un medio seguro que tenga una encriptación tal vez, o que tenga una seguridad, una protección, todo depende de cómo lo vayamos a usar o dónde lo vayamos a usar. Así que yo empezaría por ese lado, sugiriendo a los usuarios que se empiecen a capacitar. Hay una gran cantidad de recursos y la plataforma más simple para utilizar, para capacitarse y entender esto, puede ser YouTube, por ejemplo. Uno pone en YouTube que ahora, si yo quiero cocinar un plato en mi casa, ¿qué es lo que hago? Busco en YouTube, ¿cómo cocinar tal plato? Yo diría lo mismo, entendamos de seguridad informática en YouTube, y vamos a ver videos muy educativos que nos van a ayudar a entender hacia qué me estoy arriesgando cuando utilizo incorrectamente este tipo de aplicaciones. Pues Andrés, evidentemente este es un tema muy interesante porque nos toca en esta realidad a todos. Usted no se ponía el ejemplo de la aplicación de la linterna. Hace algún tiempo también hubo un boom de aplicaciones que nos pedían fotografías, que nos envejecían y hacían unos efectos, y mucha gente lo descargó. ¿Qué tanto está en juego la seguridad de nuestros datos, de nuestra información con ese tipo de aplicaciones? Definitivamente eso es un caso muy enigmático y también de mucha referencia utilizada cuando se habla de protección de datos personales, ya que lo que hizo esta empresa en este escenario fue capturar una gran cantidad de información nuestra, que son los datos de nuestro rostro, y que incluso hubo situaciones en donde mencionaban que al tener una gran base de datos de rostros de diferentes usuarios, se podía utilizar eso para imprimir una foto y que esa foto pueda desbloquear un teléfono celular o suplantar identidad en internet, por ejemplo. Entonces hay muchos riesgos que pueden, digamos, incurrirse. ¿Pero qué fue lo que pasó? Como era un boom, como era algo trending, algo que todo el mundo lo hacía, muchas personas, muchísimas personas a nivel mundial bajaron la aplicación, la utilizaron y compartían en sus redes sociales que se veían más viejos, que era algo gracioso, que era algo para compartir, pero detrás de eso, esa empresa fue incluso sancionada por haber compartido esos datos que capturaron y vendidos hacia otras empresas para fines quizás no legales. Así que ese es uno de los ejemplos más importantes respecto a qué pasa con los datos que yo comparto en internet. En medio de toda esta conversación que se ha dado por lo de WhatsApp, ¿realmente está en riesgo algo de lo que tiene WhatsApp? Porque mucha gente dice, no, ha perdido un montón de usuarios porque muchos se pasaron a Telegram. Incluso hay cifras, 25 millones de usuarios nuevos en Telegram en las últimas 72 horas y así me lo notificaba también porque también usó Telegram y enviaban el mensaje. ¿Realmente hay algo de riesgo en WhatsApp? ¿Se puede sentir Facebook que puede reversar toda esta situación en medio de lo que ha pasado? Definitivamente, bien lo mencionaste, las cifras de Telegram, por ejemplo, es, digamoslo así, la segunda red de comunicación después de WhatsApp, pero entendamos algo, mencionaste 25 millones. El total de usuarios de Telegram son 500 millones en este escenario ahora, incluyendo esos 25, porque justo el mensaje llegó en conjunto, decía, logramos en 72 horas 25 millones y estamos ahora en 500 millones. Son números muy grandes, pero comparemoslo con WhatsApp. WhatsApp tiene 200 millones, perdón, 2 mil millones, ¿sí? Es decir, que estamos recién en la cuarta parte de la cantidad de usuarios que utilizan WhatsApp y que definitivamente quizás algunas cuentas van a ser eliminadas, van a dejar de usar esa plataforma, pero el número sigue siendo muy grande. Yo creo que WhatsApp no va a perder mucho, salvo una cantidad quizás significativa de usuarios, pero va a seguir progresando, porque como te dije hace un instante, esa plataforma es la que se utiliza para muchas actividades, no solo para el hecho de hablar con mi familia o mandar una foto cuando estoy de viaje o cuando estoy en otra ciudad, sino que aplicaciones corporativas, negocios están siendo adaptados sobre plataformas de WhatsApp. También hablamos de los grupos, que quizás algunos son grupos familiares, grupos de trabajo, incluso ventas a través de WhatsApp. Hay una gran cantidad de, digamos, de funcionalidades. Incluso aquí en Latinoamérica todavía no está disponible, pero a través de WhatsApp uno ya puede enviar dinero. Y ese sí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque WhatsApp ahí menciona que ellos van a hacer un tracking, es decir, van a recolectar información de por qué medio enviaste el dinero, si fue por tarjeta, si fue descuento del banco, cuánto dinero, a qué contacto. No van a vulnerar cuál fue tu cuenta, cuál es tu clave, ni ese tipo de información. Eso no se va a compartir, pero sí nos van a hacer un tracking de nuestro comportamiento financiero. En Latinoamérica eso no está disponible por el momento. En Brasil se estaban haciendo unas pruebas hace muy poco, pero la ley brasileña, como te decía hace un instante, al tener ya una regulación local de protección de datos personales, frenó muchas de esas pruebas. Así que ese tipo de situaciones sí va a ser un poco más compleja. Entonces ahí voy a tener en cuenta estos datos. Pero definitivamente los números, como te decía, más de 2 mil millones de usuarios en WhatsApp es un número muy grande que quizás no va a verse desaparecido o desplazado completamente por sus competidores. Pues Andrés, quiero agradecerle por habernos acompañado. Una última pregunta muy rápido porque se me acabó el tiempo. ¿Qué tan riesgoso es tener activada el GPS, que se la geolocalización en el teléfono celular? Que muchas aplicaciones lo piden. Sí, definitivamente. Hay aplicaciones que tienen dos tipos de, digamos, de tracking de la información. Una es una foto de en dónde está ese dispositivo. Es decir, en este momento me encuentro en Usaquén, en Santa Bárbara, y eso se lo envía hacia un externo para que me envíen publicidad localizada. Y el otro punto es cuando me comparten el GPS en tiempo real. Eso quiere decir que ahí me están haciendo el tracking de que me moví de Santa Bárbara, pasé quizás a Suba y luego me fui a otra localidad. Ahí es mucho más crítico porque realmente me están rastreando por todos los lugares hacia donde yo me estoy dirigiendo. Entonces, eso deben tener en cuenta si la ubicación se comparte solamente estática o si me están analizando o, digamos, capturando el tiempo real de esa información. Pues Andrés, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado por este análisis, por explicarnos qué es lo que viene sucediendo con esta situación de WhatsApp y en general lo que pasa con todas estas aplicaciones. Que estén muy bien. Feliz día. Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Escucharon ustedes a Andrés Mendoza, experto en seguridad informática, Regional Technical Manager en Soho Corporation. Hablando sobre este tema bien interesante y bien importante sobre la protección de nuestra información. ¿Qué tanto compartimos a través de las redes sociales, a través de esas aplicaciones que usamos todos los días para chatear con nuestras familias, con nuestros amigos y que terminan registrando toda esa información, todos nuestros contactos y todo eso que compartimos? Recuerde participar numeral WhatsApp a través de nuestras redes sociales arroba cable noticias arroba la otra cara CN y gracias por su compañía.